A ver, claro, trescientos y pico de miembros dieron por la noche. Estábamos, creo que estábamos como en mil setecientos y pico y pasamos sobre a los dos mil miembros y aquí está complicado que lleguemos a dos mil miembros porque aquí somos mil doscientos setenta, creo que mire. Marina, hoy hay cierta polémica con Marta Riesco. Llega tu momento favorito de la noche. ¿Tú crees que estas cosas ya son a propósito o crees que...? ¿Qué? A ver, han pasado dos polémicas que te voy a comentar con Marta, ¿vale? La primera yo no le veo mucho recorrido, ¿vale? Pero hay gente que ve aquí... ¿Otra vez el libro? No, a mí no me hagáis lo de la verdad. ¿Qué es esto? Hay gente que ve en redes, que ve como que esta foto la subió a propósito como para entender que aquí tendría como un chupetón. Pero claro, que esto no es un chupetón. A ver, ¿se puede ampliar? No, no puedo. Javi, hijo, haz una captura de algo. ¿Nuestro público necesitamos ver esto? No, 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 no. A ver, voy a intentarlo con esto. No lo estamos viendo lo suficientemente grande. Pero es que a ver, pero es que tú un chupetón tendrías que tener la boca de un cocodrilo, de un caimán, para hacer un chupetón así. A ver, no, no es así. Es que yo, por ejemplo, no hago esas marcas así. Eso parece más otra cosa, ¿no? Un chupetón. A ver, sube. A ver, ¿qué opine el pueblo? Personas del chat. Lanzo la pregunta como dueña, subdueña de este canal. Como subdirectora de este canal. Los que opinen que es un chupetón, un corazón, ¿de qué color, Javi? Azul. Los que opinen, porque a ver, yo no sé si es un moratón o algo así. Puede ser una marca... Si es un moratón ahí en el pecho. Oye, un morado. A mí me salen morados de que me doy golpes, de que tengo la piel muy sensible. Yo qué sé. A ver, no, sin corazones. ¿Qué piensa la gente del chat? Porque esto ha sido después o antes de que Antonio David subiera su... Pues que se lo está pasando bien y eso. Porque siempre hay como algo, ¿no? A posteriori. O sea, es casualidad. Sí, o sea, por lo visto, Antonio David ha echado el día hoy de paella, no sé qué movida. Y ella instantáneamente ha subido como esto. Pero yo... A ver, yo creo que es una foto en la que ella se ha visto guapa y ya está. O sea, yo no creo... No, sí, guapa está. Sí, guapa está en esta foto. Claro que la foto la he cogido directa del Instagram, ¿eh? O sea, no del Instagram. Pero sí que es verdad que es... Joder. A ver, yo conociendo a Marta, conociendo a Marta, creo que la ha subido a conciencia sabiendo que nos íbamos a fijar en eso. Estamos bobos. Evidentemente. ¿Tú solo creo que es una llamada de atención? Te digo lo que yo creo que es y creo que vas a estar más de acuerdo conmigo. A ver. O cara, tú dices, ¿esto qué coño, eh? Coño, ¿te has dado aquí con el pico de la mesita anoche o qué coño es lo que has hecho? Esto es del filtro que se pone... Que como se pone a ponerse filtro, tanto filtro, se ha vuelto loco la cámara y le pasa muchas veces. Pero eso ahí así... Porque a lo mejor en la sombra del móvil, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero bueno, no le veo más recorrido tampoco a esto. Básicamente la polémica de la que más se ha estado hablando esta semana es por esta imagen. ¿Qué es esta? No puedo ponerla con sonido porque la música... Pero es la música de los... Pero ¿por qué vaya atrás? Míralo. Y la gente la está criticando porque dicen que el perro lo está pasando mal. Yo aquí tengo... Sentimientos encontrados. A ver... Es que tampoco podemos juzgar, tampoco podemos juzgar. No estamos en el... Es que no sé qué me ha pasado últimamente, que estoy como muy sensible. No puedo ver esta... Ya me dices como que la gente dice que lo está pasando mal y me creo que lo está pasando mal. Sí, como que lo están sometiendo a estrés. Sí, sí. Pero a ver... Yo creo que siempre ha sido... Pregunto, ¿eh? Que no es por nada. Sí que es verdad que se está viendo agobiado, ¿no? Porque está ahí que como están descapotables, pues se sienten... Hombre, con toda la presión y todo el viento, pues sí, ¿sabes? Porque los perros, lo que yo iba a decirte, los perros de siempre se ha conocido que le gusta asomar la cabeza por la ventana, ¿no? Sí, es un clásico, pero de ahí a que estés a 100 por hora o no sé por dónde está yendo y que para tener tu momento para posturear dos minutitos y tal, lo hagas a costa del chuchillo así en mi pobre, míralo. ¡Ay, qué cosita! Joder, no sé. A ver, también la gente a la mínima es que, claro, sabiendo que es Marta, ya a la mínima vamos todos, ¿no? La gente va como a aprovechar, ¿no? Para decir algo. Pero sí que es verdad que muy a gusto no se le veía. A lo mejor yo me lo hubiera ahorrado sabiendo que a la mínima de lo que haga Marta se le va a cuestionar, ¿no? Muy a gusto no le veía. Porque ahora luego aparte... Estás a tiempo, Free Tomasito, Free Tomasito, lo que dicen aquí. Free Tomasito. Si nos ponemos tiquismiqui, vas a flipar con lo que te voy a decir ahora. Es una mancha del bronceado que se da y ya se le está cayendo dejándola esas marcas. Vale, pero es que aunque sea eso, ella lo ha subido con otro, pero ella lo ha subido. ¿Te crees que ve todo que no lo ha visto? Todavía sabía que iba a dar que hablar, por Dios. Ya soy yo siempre aquí, la nota discordante. Sí, sí, es que me parece demasiado rebuscado incluso. Sí, sí. A ver, sí, yo creo que no. A ver, que muchas veces ella llama la atención para que se hable, ¿eh? Te digo. Besos, Rassel. Marina, si nos ponemos tiquismiqui, ¿vale? Que seguro que alguien en red me lo va a poder mirar. Podríamos ver, a lo mejor por algún camión o alguna señal que veamos en el fondo, si la imagen está en su, ¿cómo diría? En su posición real o en modo espejo. ¿Por qué? Por si Marte iba conduciendo. Exacto. Porque normalmente las historias de Instagram es modo espejo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo lo podríamos ver? Esto es un vídeo, ¿no? Esto es un vídeo, ¿no? Normal que ha subido, ¿no? No ha sido un boomerang ni nada. Es vídeo. Es un vídeo, claro. Claro, es que no sabemos... A ver. Es que no veo nada atrás que me pueda ayudar. Hombre, aparentemente es el asiento del copiloto, ¿no? Si miramos... O sea, pero claro, tampoco tenemos... Tú lo has dicho, nos tendríamos que poner muy tiquismiquis que lo raro es que alguien en Twitter no se haya puesto ya. Pero claro, si está en este sentido... Porque mira, se nota... O sea, yo lo veo como... Si yo estuviera viendo esto desde el asiento del copiloto, ¿no? Yo creo. Porque mira el asiento del medio y el perro está como a la... Claro, es que visto desde aquí... No sé si... ¿Cuál es la forma de averiguarlo? Marta y Eva con su madre, dicen. Con Camila Chusa. Camila Chusa no lo podría aclarar esto, ¿eh? Pero tú tienes... Es que no tengo su número. Ay, la música. Yo creo que Camila Chusa no debería aclarar esto. Es que ¿sabes qué pasa? Claro, si están en el otro carril yendo para... Para el otro lado... No hay manera de que esto sea en modo espejo, ¿no? No, yo creo que es el copiloto. Además, te digo una cosa. Ya por ponerme... Por ponerme kamikaze... Ya por ponerme en plan kamikaze... ¿Cómo va? Imagínate que Marta... O que va conduciendo... ¿Cómo graba? Vamos, es que es de locos. Bueno, he visto alguno que lo ha hecho en directo, ¿eh? Ya. Ya, yo también. Y más rato. A ver, yo creo que no porque... Si el otro carril está así, no hay manera de que fuera a modo espejo, ¿no? No. No hay manera de que fuera a modo espejo porque el otro carril está yendo para allá. Se ve de fondo el otro carril yendo al sentido contrario. Entonces, no, no... Es el copiloto. No, Tomasito en ese sentido estaba siendo bien grabado. Otra cosa es lo que él estuviera sintiendo el pobre. A ver... Amarrado también va bien amarrado. Sí, sí, claro, claro, hombre. Sí. Tampoco nos podemos saber en ese momento lo que estaba sintiendo él también. Es que estas cosas... No lo sé. No, 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 no.